Una plataforma que nos permite invertir de forma temprana en proyectos cripto se le denomina Launchpad, correcto. Y en el canal hemos visto varias que nos han hecho ganar mucho dinero. ¿Te imaginas una memecoin que se lanza en una de estas plataformas el potencial que puede llegar a tener? Te cuento que hoy tenemos una que nos puede hacer ganar mucho dinero. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Generato Solo. Espero que todos estén muy bien. Bien, familia, arrancamos con este video. Como siempre te voy a dar toda la información para que tú puedas tomar tu propia decisión. Todos los links que vas a necesitar van a estar abajo en la descripción y como siempre, déjame saber abajo con un poderoso like si es que te gustan este tipo de videos. Te invito a que te suscribas, que actives la campana y a que me sigas en mi canal de Telegram para darte algunas actualizaciones de forma más rápida. El proyecto que vamos a ver el día de hoy se trata de Katamoto, que como pueden ver se va a lanzar en esta plataforma de Launchpad que es Tencent, que ya la hemos visto anteriormente en el canal. Para empezar, les puedo decir que tiene una liquidez inicial de 100 BND que equivalen a 100 millones de tokens Katamoto. Vamos a bajar un poquito más para ver fechas clave y también te voy a decir cómo tú puedes tener ese token si es que te interesa. Primero que nada, el 8 de abril se ha lanzado la página web que ahora la vamos a ver. Después, el 10 de abril va a haber un AMA en Discord por si quieres atender. Después, el 12 de abril va a empezar la venta de Stage 1. ¿Qué quiere decir esto? Porque tenemos Stage 1, Stage 2, Stage 3 y Stage 4. Perfecto, esta información la tenemos súper más detallada acá en la página web de Katamoto. Vamos a bajar un poco para poder encontrar esta información. Acá tenemos un video donde nos explican los tokenomics por si acaso, por si quieres tener mayor info y para que veas cómo va a ser un tema de recompras de este token de Katamoto y de esa manera para que puedas subir el precio, yo te recomendaría que lo veas de todas formas. Y acá está el tema de los stages para las compras. Perfecto, el Stage 1 que va a ser el 50% se va a hacer dentro de Tencent. El Stage 2 también que va a ser el 12.5% también dentro de Tencent. El Stage 3 también dentro de Tencent, pero obviamente con diferentes propiedades. Si es que tienes algún NFT, si es que tienes tokens, si es que tienes tokens Tencent bloqueados en la plataforma, ¿no es cierto? Y finalmente el cuarto Stage que nos puede servir a muchos de nosotros, yo personalmente voy a participar, sería en la plataforma de SIL, que si nosotros vamos a cumplir algunas tareas, nos va a poder liberar algún espacio para poder adquirir este token. Bien, primero vamos con la parte de Tencent por si te interesa. Vamos a ir a la página, me voy acá a Tencent Utilities y voy a hacer clic acá en HEM Launch Platform. Acá hay diferentes requisitos en realidad, si tú bajas un poquito vas a encontrar los proyectos. Por ejemplo, acá está Katamoto que está activo, que va desde el 12 de abril hasta el 15 de abril. Perfecto, ¿y cómo tú puedes hacer para participar? Dependiendo del tier en el que estés. Obviamente que mientras más alto sea el tier, digamos que te va a costar más pertenecer a ese tier. ¿Qué es esto del tier? Es básicamente el nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Obviamente, si quieres ser de nivel 1, necesitas mil monedas de Tencent bloqueadas. ¿Y cuánto está cada moneda de Tencent? Lo vemos acá en CoinMarketCap. Cada moneda está en 1.31. Y si necesitamos mil, necesitaríamos en realidad 1.311. Ni qué decir en el nivel 3 que necesitaríamos 5.000. Vamos a poner 5.000, que sería en realidad 6.559 dólares. Luis, eso es mucho dinero para mí. No puedo participar por el lado de Tencent. Pero presta atención porque sí podrías participar por el lado de Silly, que eso es gratuito. Porque solo tienes que cumplir algunas tareas sociales, básicamente, para poder acceder a tener ese token. De todas formas, no te olvides de conectar tu billetera, en este caso la billetera de Metamask. Y tener en este caso, como es un proyecto que está dentro de la red de BNB Chain, tener algunos BNB para poder adquirir. En el caso de que estés interesado y que te vayas por el lado de Silly para completar algunas tareas y volver aquí. Y antes que me olvide, algo súper importante es que el 19 de abril se lista oficialmente en PancakeSwap. Es probable que después de esto se liste en algún DEX. No lo sé, Bybit, Binance, no lo sé, hay que estar pendiente. O puede ser que también solo se quede en PancakeSwap y ahí nosotros podamos vender las monedas que hemos ido adquiriendo. Y si por otro lado, tú eres una de las personas que sí participa en estos Launchpads de Tencent y perteneces a alguno de estos niveles, tú dirás, Luis, ¿y a qué hora va a pasar todo esto? Acá tenemos un tuit donde nos aparece el Stage 1, el 12 de abril a las 10 de la mañana UTC. Por lo general son las 10 de la mañana. Perfecto que tú tienes que ver qué hora sería en tu país. Para esto te recomiendo que vayas a seguirlos y también ve a seguirme a mi cuenta de Twitter porque dentro de poco voy a retuitear una información muy importante del último video de los MShards para convertirlos a Mantle o a Tokens ENA. Bien, dicho todo esto, vamos a ver un poco de las tareas. Me voy a ir acá a la página web, voy a hacer clic acá en Sealy. Una vez que estoy por acá, voy a hacer clic en Join Katamoto. Y empezamos a hacer las tareas. Por ejemplo, nos dice Síguenos en Twitter. Voy a presionar, hago clic acá en Follow. Perfecto, ya los estoy siguiendo. De todas formas vuelvo a presionar. Acá hay algo súper importante porque si es la primera vez que tú entras a este tipo de páginas, te va a pedir una serie de configuraciones. Es cuestión de seguir los pasos, poner tu cuenta de Twitter, hay unas billeteras en el caso que te las pida. La verdad que es bastante sencillo. Como ya lo seguí, hago clic acá abajo a la derecha donde dice Claim. Dice Quest Complete, siguiente tarea. Esta nos dice Like, Reply and Retweet. Entonces le vamos a dar primero que nada su Like. Nos va a llevar nuevamente a Twitter. Bien, ya le dimos Me Gusta. Le voy a dar acá en Repostear. Y acá en Responder le vamos a dar un Fueguito y un Cohete. Perfecto, lo tenemos Responder. Bien, ya se respondió. Voy a entrar acá, a mi comentario. Copio este link. Vuelvo acá y acá lo pego. Y hago clic en Claim. Perfecto, llevamos dos tareas y voy a terminar de completar esta. Bien, una vez que hemos terminado, si le damos en el Leaderboard, en teoría estamos en puesto 1916. Todos tenemos 40 puntos de experiencia. Y yo les recomendaría que sería cuestión de esperar por si añaden más misiones y poder hacerlas para poder escalar. O de igual forma estar atentos a nuestro correo porque nos podrían enviar alguna indicación si es que queremos ser parte de ese cuarto o quinto stage donde tenemos un 7.5% de tokens para poder comprar. Y antes de terminar con este video, muchos de ustedes me están preguntando qué pasó con el airdrop de Canary, que es una meme coin, una meme coin del ecosistema de Polkadot. Yo sé que ahora todo esto de las meme coins está con un fomo bárbaro. Es por eso que ahora hemos estado hablando de Katamoto. Ahora les voy a mostrar un poquito el airdrop de Canary rapidísimo. Tenemos este tuit perfecto que nos dice que nuestro chance para tener esta moneda, Canary, diríamos, está acá. Lo que tenemos que hacer es aprovechando que estamos en la plataforma de Sealy, vamos a presionar aquí y escuchen bien, por favor, porque cada vez van a haber más tareas aquí. Y la idea es que mientras más arriba nosotros terminamos en la tabla de colocaciones, más airdrop vamos a recibir. Incluso estaba viendo que si tú te hacías un tatuaje y lo subías a las redes, en este caso a Twitter, también cumplía como una misión. Vamos a ver qué tenemos. Lo tenemos por acá, tenemos que ingresar a Telegram. Perfecto, seguirlos en Twitter. Seguirlos también al equipo de Canary en Twitter. Dice empezar la campaña. Después más abajo tenemos el Daily Tweet Humor, que podría hacer nosotros tuitear algo de humor. La conexión diaria también. Es por eso que les comento que ustedes pueden visitar esto todos los días. En realidad hay muchas tareas. Como vemos, todas estas pestañas de acá contienen tareas. Y les repito, mientras más alto ustedes queden en el tema de las posiciones, mejor va a ser el airdrop que ustedes reciban. Antes que nada, no olviden hacer clic acá donde dice Join Canary Last Session. También estaba viendo que nos dice Download Talisman Wallet, cosas que ya hemos visto anteriormente en el canal. Pero estas tareas, que por más sencillas que parezcan, sí toman un tiempo, ¿no es cierto? Pero como les digo, todo suma. Y por ahí, si es que quedamos acá en la leaderboard, vamos a ver cómo va esto. Esta persona tiene 4,385 puntos. Obviamente nosotros vamos a poder recibir mayor parte del airdrop. Estoy revisando las tareas y en realidad parecen bastante sencillas. Si es que les gustaría un video dedicado donde explique una por una o hagamos esto de forma rapidísima para que sepan ustedes también cómo lo pueden hacer, déjenme saber abajo, por favor, en los comentarios. Y con gusto les voy a enviar esto. Recuerden que este link también se los estoy dejando abajo en la descripción. Familia, ahora sí, yo me despido. Espero que les haya gustado este video y que puedan aprovechar el potencial de esta meme coin lanzada en un launchpad. Una cosa pero de locos. Recuerda que si te gustó el video, déjame saberlo abajo con un poderoso like. Te invito a que te suscribas y que actives la campana para que no te pierdas los próximos videos. Como siempre, cualquier pregunta que tengas, déjamela saber abajo en los comentarios y yo encantado ni bien la vea, te voy a poder ayudar. Eso ha sido todo, familia. No se pierdan el próximo video que va a ser una cosa pero de locos. Gracias. Chao, chao. Chao.